Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá, chicos, vamos a seguir con 30-30 DeathsWorld. En el último episodio compramos una nave y yo decidí guardar por si acaso. Ahora voy a meter un poco acá abajo. Creo que 10 está bien. Pero el tema que vi en la nave, nuestra nave, es que... A ver, veamos acá. Tiene shield justi, tiene split también, tiene armas también, tiene truce... Tiene todo, ¿ok? Tiene todo. Pero no tenemos más upgrades, o sea, más cosas que comprar. Porque, por ejemplo, aquí... ¿Qué es esto? Ah, estos son misiles que uno puede tener, ¿ok? Son cuatro de los que puedo tener. Ya, y eso es como... Misiles aparte, ¿ok? Oh, una lagartis. Ah, oh, los puedo matar. No me da cuenta de eso, ¿ah? No te dan nada, así que ahora mismo ya. Bueno, eh, voy a realizar... Si es que hay algo que vaya al mismo... Al mismo lugar. Entonces, no, no hay nada que vaya al mismo lugar. Entonces, puta, podría... Tal vez podríamos viajar a otro sector. Y probar nuestra nave en combate. Enter o clic derecho para soltar un misil. Así que no hay que... Ojo, no hay que apretar un misil. Tenemos este tipo acá. Que... Fíjense que acá, con control, acelero el motor. Esta nave está genial. Ahora, yo no sé si soy capaz de poder matar a alguien. Porque tuve suerte la última vez, pero... Tengo 298 de chill. O sea... Obviamente. Y ya vamos a llegar a donde está este tipo. Tendría que marcarlo con R, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. Quiero ver. Voy a acercarme un poco más. ¿Cuál es? Uh, fuck. Esa de ahí. Son dos. Son dos naves. Iguales. Wow. ¿Cuántas naves son? Son tres naves. Y me están matando. Ah, fíjense. Me viene a llorar. Ah, fuck, fuck. Veo que acá hay un tipo que está... Ayudando. Ahora. Si me dejo que me lleguen todas las balas... Uh, fuck. Me van a matar. Ah, fuck. Ah, fuck. Tengo poco escudo. Ahora sería genial que las balas fueran dirigidas, ¿no? Tengo 146 de escudo. Y no sé cuánto escudo le quedará a esa nave, la verdad. No tengo escudo, pareciera. Y es en el que le tiré cuatro misiles, ¿ah? Ojo. Estoy con problemas ya de la nave. El tema es que contra uno yo podría, pero contra dos... No. Por igual, bueno, es bueno probar... Si es que... ¿Cómo nos va con el tema de la batalla? Me van a destruir. Tengo ya el segundo... La segunda mierda mal. Ahora siento que esa arma es demasiado lenta, ¿verdad? En comparación a las armas que ellos tienen... Eh... Tal vez pega un montón. No digo que no. Pero... Fíjense en la velocidad del arma esa, ¿verdad? Esta es una buena nave espacial, me gusta. La voy a cargar de nuevo porque la verdad que voy a morir. Y no saco nada... No saco nada muriendo porque al final... Da lo mismo. Ya. Entonces, bueno... Voy a revisar por si acaso hay algo acá. A ver, no creo. Eh... Aquí venden misiles. Eso sí. Pero fíjense que aquí no... Ah, vale 32 mil. Eh... Necesito hacer plata, ¿de verdad? Ya no, acá va. ¿A dónde van? 110, 48. A ver. Entonces, esta va a sensación sin constación. Uno. Que lo voy a aceptar es con tiempo, así que... Tengo que irme ya. Uf, yo no sé si llegue a... No sé si llegue tan rápido o nada. En serio. Es poco tiempo el que tengo. Tengo dos minutos para llegar. Demasiado rápido el... Es demasiado poco tiempo el que me da. Tal vez... Tal vez llego, no estoy seguro. Escaneando un nuevo sistema, me dice. Tengo dos minutos, solamente. Un minuto. No tengo nada de tiempo, así que tengo que apurarme. Tengo tiempo, un poco de tiempo, pero... Tengo que hacerlo rápido, que no puedo... Wow. Doneta es gigante. Esta nave es bastante rápida, así que... No creo que nos cueste llegar. Ahora, el tema... De aquí es saber el nombre del tipo, bueno. Porque me voy a olvidar de eso. David Vernon. Ahí está. Eso es 23.000 pagado. Very reliable. Entonces, dice que... Por lo menos, me... Ahora afirman de que soy... Buena. Y acá... Ahí pareciera más mejoras. ¿Cuál es la diferencia? El 30. No sé cuál será la diferencia. Tendría que vender ese. Y... Este de aquí... Son misiles, ¿no? Y se cargan. Ya vendí la mía. Pero no estoy seguro de cuál comprar. Voy a guardar. Porque voy a guardar. Aquí. Y voy a probarlas. Porque... Me... Me... Me salió... Más mejor... Probarlas. Esta es más cara. Ok. Es con lo que gano. Recién pude pagar el arma. Pero... Necesito probarla. Porque... No quiero arriesgarme a... Nada. Ahora... Ah, es exclusiva. Ya no me gustó. Ok. Así que... Vamos a devolvernos donde está. O sea... O sea... Atacas una vez... Pum... Explota. Atacas una vez... Pum... Explota. Una mierda. No me gustó para nada. Esta de aquí... Vamos a ver... ¿Qué onda? Tenemos que alejarnos un poco. Ya. Ok. Este es mucho más bacán. Es más rápido y todo. Es mucho mejor. No sé. Como nave... O sea... Como arma... Es mucho más cómodo. Ahora... Aquí hay un... Vamos a probar algo. Vamos a grabar. Ah... No puedo grabar. No importa. Ya está grabado dentro de todo. Así que... Pero esta arma ya me permite como... En cierto modo... Disparar más rápido. Quiero lo que yo estaba buscando. Ok. Este tipo está bastante cerca. Así que no... No quiero que sea necesario... Usar la droga. Ahora... Una cosa bien específica. No ataca tanto. Ataca a 9. Que no es poco tampoco. Pero... Definitivamente... Es... Esa nave. Este tipo tiene muy buen... Muy buena precisión. Ojo. Tengo que tratar de alejarme un poco. Porque... Porque... Ah... Me va a matar. Ahora... No soy bueno disparando. Así que... Me muestra el chill que tiene el hueón. Ya entiendo. Fíjense... Lo que me está mostrando... No es mi chill. Me está mostrando el escudo que él tiene. En realidad yo estoy para el gato. Me gustaría poder disparar con el mouse. Lo haría más fácil. Entonces creo que... La mejor forma... De entrar a disparar a este tipo... Es como... Yo creo... La mejor forma creo que es... Alejarte... Volver... Alejarte... Volver y así. Entonces dijimos que queríamos... Esta. Ok. Lo voy a grabar... Porque ya sé lo que quiero. Que es... Esa... Y voy a intentar hacer lo mismo con... Con la arma que... O sea... Intentar hacer exactamente lo mismo que hice. Va, así que vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver... Estamos más cerca ya... Pero... Voy a intentar hacer lo que les dije. La verdad que no soy muy bueno peleando. Así que no... No digamos que soy inexperto. Así que tal vez... Ya tengo cargado... Ahí está. Ya tengo cargado los misiles. Es... R... La idea sería... Claramente... Tirarle un misil... Que no... Obviamente que el tipo... No lo defienda... ¿Me entienden? No sé si él... Tiene misiles... Tiene misiles... No voy a dejar que me pegue de frente... Y todavía le queda mucho escudo. O sea... Le quedan 205 de escudo. 186 de escudo. 186 de escudo. Es un poco difícil... Me pegó un misil... No lo puedo creer. Me explotó bien rápido. Todavía me cuesta mucho. Tal vez necesito prepararme mejor. No tengo idea. Pero bueno. Por ahora no puedo hacerlo. Y voy a dedicarme... A hacer otro tipo de misiones... Que me puedan pagar... Pagarme algo más... Que plata... Oh... Estaba... Estaba demasiado lejos. Estaba también lejos. Una de lagartijas. Arriba. Pareciera bastante fácil. Tengo que ir a... Andatín. Y queda acá. Al costado. Sacar una foto. No es lo único que tengo que hacer. Ok. Esa es la cámara. Ok. Es fácil. No es difícil. Son 40.000. Así que... No deberíamos tener ningún problema... En sacar una foto de una persona. La verdad no... No sé. No me aparece nada en el otro mundo. No. 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 Esta mierda. Show map. ¡Suscríbete! Supuestamente... Supuestamente está allá. Supuestamente. Vamos a ver. Entonces... Me pasé. Me pasé un poquito. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos al lado. No deberíamos de tener problema. Tengo que simplemente tomar una foto nada más. Vamos a ver. El tipo... No. 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 near a person to scan ahora no se va la misión sale que supuestamente locate eles in andating in the team system top rate photo of cagrin kelly here in andating puta yo la verdad que estoy acá y no lo veo estoy acá estoy en la estación de hecho que supuestamente debería estar el tipo pero no está acá me entienden yo puedo ver las fotos y no está acá estoy perdiendo mi tiempo no lo veo acá yo he venido al lugar donde ellos me han dicho abajo ni siquiera lo veo en ningún lado no lo veo no lo veo no sé ni siquiera es que lo vea acá abajo así como para decir oh bueno está ahí y lo otro que te dicen es que dice draw proof en hs en el sistema 103.21 que saca en setia me vuelvo a decir yo no veo nada nada absolutamente nada que diga que este tipo está acá no veo nada Entonces me esta hablando una tipa que lo que hace es Lo que hace Samina es comprar y vender O sea no mejor dicho Lo que hace es buscar Meteoritos y bueno sacarle material Entonces voy a ir a la otra mierda que es esta Sentin 103 que es 21 que es esta Que según yo por donde lo mire esta hace ya Está todo hacia abajo Ahora es bastante lejos Sabina quedan al latín y toda la mierda Me sigue curioso en el tema y si no me equivoco esto es tan en sentirse sí a los recursos drop hbe incentive hbe si fuera hbe es esta fui al lugar que me vieron y no estaba el tipo saqué unas fotos las voy a traer acá es que me dicen me sirvió para conocer pero no era tan mala la paga de sacar la foto así que me parece un poco extraño que no hayas estado allá aquí están supuestamente y estaba dice dice to get on them on board and get on them hay un montón de policía no 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 a pesar de que no no estaba el tipo ahí y aquí hay ahí fíjense que hay un montón de policías y acá hay un tipo que lo buscan voy a hacer un refil de toda la hogar wow fíjense en las naves que hay aquí hermano una vez carísimas bobo cargo también me gustaría cambiarme a cargo después pero cuesta cuánto cuesta 3 millones de atrás o no guau fíjense todo lo que uno puede gastar aquí blackman de un minuto en estas bases son misiles no misiles r 98 sol canon 110 pack habría que probar la verdad no comprar por comprar pero porque hay un montón de cosas que se pueden comprar como misiles ok son los piratas que que te pagan por eso veamos pero son y por cuál vuelve sencela recorden dice del trácter pin y su que a tractor bien ese trácter pin se refiere a que la verdad que nunca leí carranes y tiran bolas pero no hay ni uno que diga tractor bien no sé lo que significará qué tinder ti estas pruebas me gustan estás aquí estás aquí dice que el sol lo que destróis si destruyó en cuatro minutos destruyó 12 de esas piezas en 12 minutos ganó 12.000 esto me gusta me gusta me gusta porque porque es rabid y ahora acá está lleno parecido está lleno me gusta mucho porque es fácil y es solamente basura estelar o sea no necesita simplemente tener un poquito de puntería que me va a ayudar obviamente a mejorar no leí o no leí o no no leí o no vamos ok son tres minutos necesito encontrar más basura estelar hasta el momento no he visto ningún no he visto ningún 8 17 aquí en el 7 urano no he visto ningún un meteorito o cosas por el estilo y si lo ha llegado me cuesta un poco todavía manejarme con el tema yo no sería como que no sé matar de piratas y tal vez no soy tan bueno matando piratas me gustaría igual intentar en algún momento hacerlo bien pero me cuesta no es fácil cuántas llevo no puedo perder tiempo pero voy a hoy 15 17 ok ahí estoy ya me falta poco 16 17 12.000 rápido y sencillo 12 luquillas ahora voy a volver allá y vamos a aceptar la siguiente había otra de romper este basura te sientes con suerte me siento con suerte hoy día en serio así que nada chicos yo creo que eso va a ser por el día de hoy la verdad voy a grabar en la partida así que eso los veo pronto cuídense suscríbanse